de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas atómicas. Bueno, supongo que lo podéis leer, ¿no? Dicen que influenciado por la imagen de los supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que caminaban con el cuerpo quemado y los glóbulos oculares reventados. La danza hacia el buto, la danza hacia la oscuridad en busca de un nuevo cuerpo, el cuerpo de la posguerra, ¿no? Ese cuerpo que de repente ha perdido todas sus referencias culturales, ¿no? Bueno, pues esto es todas las diferentes actividades que hubo en el programa. Y luego en el libro, además de esto, hemos añadido una sección de lecturas con textos de algunos de las artistas o de los teóricos que han participado. A mí, idealmente, me hubiese gustado hacer un compilado de textos mucho más serios, pero bueno, pues no, por problemas, obviamente, de financiación, pues no nos da para tanto. Y entonces, pues hemos cogido lo que hemos podido. Bandana Siva, si os interesan estos temas, sí que también es una persona que os recomiendo mogollón, es una activista india, ella es bióloga y escritora también. Le dieron hace unos años eso que llaman el premio Nobel Alternativo. Tiene varios proyectos para la defensa de la soberanía alimentaria en la India y lucha mucho precisamente contra las patentes de las semillas. Y además es muy didáctica en su forma de explicar las cosas y a la vez es científica, con lo cual controla perfectamente el lenguaje científico, pero lo explica de una manera muy de andar por casa. Igualtar de Miñolo también sería un, en mi opinión, un pensador a tener en cuenta. Él trabaja sobre la idea de, sobre el poscolonialismo, porque en todo esto, pues como os decía, hay también una perspectiva histórica importante. Él y también Bandana Siva y muchos otros hablan de la biotecnología actualmente como una forma de recolonización, porque a través de, por ejemplo, de las patentes se está de nuevo expropiando a los países del tercer mundo de sus recursos naturales y no permitiéndoles a ellos mismos explotarlos para su propio beneficio. Y, bueno, hay también un texto de los críticos de la Consomble, sobre la posible formulación de ellos, lo llaman la biología contestacional, sería una especie de tactical media biológico. Y eso es todo. En la web, el libro, pues eso, en principio entra en imprenta la semana que viene, lo distribuiremos en librerías y demás, y va a estar accesible para descarga, también gratuita, o sea, que si no lo queréis o no lo podéis comprar, yo os animo a que lo descarguéis. Y esta es la web donde tenéis información más detallada también de los proyectos y demás. Y eso es todo lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario… Bueno, un par de apuntes. Primero, el que has dicho sobre la cocina, que me ha parecido totalmente acertado. O sea, la cocina es realmente uno de los primeros laboratorios al que debemos que todos estemos aquí, gracias a que se descubre cómo que la carne cruda, o sea, calentar la carne cruda, hace que se aprovechen mucho mejor las propiedades de la carne, etcétera, y todo lo que se ha ido investigando, que es algo que a mí es un proceso que a mí me interesa personalmente mucho, porque hay muchas partes de enseñar, transmitir el conocimiento de una manera verbal y ancestral, desde el origen del ser humano hasta lo que somos ahora, y la sociedad que somos ahora y la que nos… La siguiente, por así decir, no solo a través de procesos, digamos, guiados, o más o menos guiados y evolucionados a través de una manera concreta, por así decir, sino los procesos de azar que pueden haber… que se han introducido en la cocina, como por ejemplo, que en determinada región haya habido una receta y que haya habido una hambruna y que se haya tenido que sustituir un ingrediente por otro y dar pie a un nuevo plato. Creo que no sé si en el taller este que hemos hecho en Cristianea, durante estos dos días, no sé si salió la misma reflexión sobre los avances científicos a través de procedimientos azarosos, como la piedra de radio en el cajón, encima del papel fotográfico de Marie Curie, ¿no? Es que da pie a toda una teoría sobre la radiación, etcétera, que ha llegado a la energía nuclear, a las bombas de… bueno, a todo el siglo XX, por así decir. Y luego también, volviendo a una reflexión sobre la tecnología, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Que el tomate transgénico. O sea, ya solo… no solo el tomate transgénico es una tecnología. Plantar puerros hace 10.000 años era de una tecnología también. Y todo el proceso de mejorar de una manera menos intrusiva, porque no había las capacidades técnicas ni intelectuales en el SMOL. Igual intelectual sí que se intentaba en que una maximización de la producción a una escala, obviamente, de la edad de bronce, pero la idea era exactamente lo mismo. La idea por la que se pasa de cazador a recolector es un aprovechamiento de los recursos. Otra cosa es que la escala que tú te manejas en un poblado de hace 10.000 años y la que te manejas ahora es, por si industrial. O sea, que a mí me parece que lo que no ha cambiado exactamente nada es lo que se sirven, se sirven otras estrategias y otra escala. Otra escala, pero la idea es exactamente la misma. Otra cosa es que hay una perversión en el fin, que no es alimentar a tu poblado, sino hacerte inmensamente rico utilizando las pasiones o los mecanismos biológicos más básicos de un poblado que puede estar en la India para alimentar al poblado, vamos, a los sus habitantes. Creo que en el fondo es exactamente lo mismo, lo que pasa es que se ha pervertido hacia el capitalismo en este caso. Sí, bueno, claro, es la historia del progreso, está claro. Sí, sí, sí. Igual sí que hay un elemento, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Entonces, un elemento nuevo sí que son las mutaciones genéticas. No, claro, es un debate del siglo XXI, sí. En el siglo XXI, en el siglo XX, empezó el debate de la escasez de los recursos y el debate del siglo XXI es la recombinación genética, los transgénicos, etcétera. O sea, es el debate de este siglo, es lo que daba la forma científica y social al siglo XXI, como en el siglo XX puede haber sido la energía nuclear, la escasez de recursos, petróleo, agua, etcétera, el postcolonialismo, como en el siglo XIX fue el colonialismo y la esclavitud. Por ejemplo, hubo una guerra brutal en Estados Unidos, posiblemente por la evolución de la esclavitud legal. Cada debate va dando forma a los tiempos en los que vivimos. Sí, 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 totalmente, sí. Para continuar un poco con lo que él dice, o sea, me viene así como flash, digo si realmente hay debate. O sea, porque está guay, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero no sé si realmente hay mucho debate. Sí, no, no, de acuerdo, Dani, aparte que creo que no se te escucha, si no hablas con el micro por ahí, pero bueno. O sea, el tema es que creo que debería haber más, o sea, sin más, ese es mi apunte. No te estoy contestando, simplemente es un apunte. Sí, yo también creo que debería haber más debate, estoy de acuerdo. O sea, creo que ese debate obviamente se está dando y gracias a Dios que se está dando, pero sí, 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 sí. O sea, que son temas suficientemente importantes como para que estemos súper enterados y realmente se nos acribilla con información todos los días. Y quizás este tipo de información que nos afecta muchísimo no nos está llegando. Yo creo que tienes que hacer tú un movimiento activo para llegar a esa información, porque no te la suministran. Yo quería quizás hacer un, o sea, pedir que también quisieras un poco de reflexión sobre las patentes de vida, cuando estamos hablando de semillas. Has pronunciado antes, cuando explicabas propiedad intelectual, pero también estamos hablando de patentes, patentes que significan invención o mejora. Entonces, claro, la semilla representa el primer paso, posteriormente ya tendremos, serán mejoras en nuestro propio cuerpo, pero sobre esa extraña relación o también por diferenciar entre la propiedad intelectual o la intelectualización del genoma y de qué tipo de estrategias, como la demanda nasiva, de hacer bancos de semillas y tal, pueden deconstruir o hackear esa especie de código que se está intentando cerrar. ¿Cuál te parece a ti que sería la lucha contra esa patentización? ¿No? O no patentización, a mí me parece más peligroso más que la patente, la introducción de la propiedad intelectual en el genoma, ¿no? Sí, sí, sí. Las iniciativas que se están haciendo, que yo conozco, por una parte son iniciativas más de divulgación, de información sobre el asunto, es decir, contar lo que está pasando, luego sé que hay por lo menos un par de grupos que están trabajando en bases de datos genéticas accesibles de dominio público y luego hay un grupo que se llama Biobrix, creo, que están desarrollando una licencia libre para patentar material genético. A mí lo que me gustaría saber, que no sé, es en la comunidad científica qué se piensa de todo esto. Por ejemplo, no sé si sabéis que la anterior ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, era miembro del Consejo de Dirección de Monsanto, España. Es lo que os decía antes de las puertas giratorias, ¿no? Esta mujer es científica. Sin embargo, si está en el Consejo de Dirección de Monsanto, España, seguramente está muy a favor de las patentes. Lo digo porque justo yo estaba leyendo en el periódico que, pues ahora se han cambiado los ministerios, no sé muy bien cómo están, pero creo que es la secretaria de Estado de Ciencia, han nombrado a otra mujer que no recordará cómo se llama, y la comunidad científica, creo que los del PP estaban un poco cabreados porque debe de estar a favor del aborto, pero la comunidad científica ha escrito una carta avalando a esta mujer, ¿no? Diciendo, no, nosotros respaldamos la trayectoria de esta tipa, pensamos que es una muy buena decisión y tal, y leyendo el artículo está que esta mujer es miembro del Consejo de Dirección de la Asociación de Biotecnología de España o algo así, o sea, Asociación Española de Biotecnología. Y el gran argumento de la comunidad científica a favor de ella no era solo su trayectoria científica, era el hecho de que además de científica era empresaria, y se enfatizaba mucho esto. O sea, respondiendo a tu pregunta, no sé muy bien cómo está el tema, pero parece que está mal. O sea, a nivel de estrategias, quizás una de las primeras estrategias es visibilizar esa conexión entre la ciencia y la empresa que se está produciendo a una velocidad gigante y qué es lo que está arrastrando. Que no es que sea intrínsecamente mala, pero bueno, entonces, ¿qué intereses se están primando? Y luego todos los grupos de biohackers que se están montando en Estados Unidos y en Australia. Yo en las listas en las que me he metido, debates sobre las patentes no he visto tanto. No sé si tú has tenido más… Yo lo que me planteo… Tengo acceso a una variedad local de una semilla que es autóctona y que, yo qué sé, me da igual, de un tomate, de un picoluce aquí, que está adaptada al terreno, que está adaptada a tal, y quiero protegerla. Tengo alguna capacidad real de luchar contra ese sistema de patentes de vida. Claro, lo que puedo hacer es preservarla para que no desaparezca, para que ante la… Pero además de ser el portador de la semilla, de tener un banco de semillas, tengo una capacidad con la misma marca de patente, o sea, con la misma hacke, en el sistema puedo hackearlo, puedo conseguir que eso pase a dominio público de alguna manera, o simplemente lo que tengo que hacer es mantener esa semilla hasta que vengan las cosas bien y, bueno, y esperar que no se pierda. Sí. Por lo que tengo entendido, no puedes. Porque el régimen de propiedad intelectual que se aplica es fundamentalmente el mismo que se aplica a los bienes culturales, entonces habría que crear licencias alternativas, habría que crear regímenes alternativos. Por eso necesitamos juristas especializados en este tema. Yo tan solo quiero hacer un apunte. José, ¿te has escuchado a ti mismo la burrada que has dicho? Quiero decir, o sea, la discusión tan absurda que estamos haciendo. ¿Puedo, tengo que proteger una semilla de tomate? Sí, claro. Sí, 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 sí. La tierra de patatas en Sudamérica se está pasando porque también está apareciendo o si se preservan, se están siendo valentadas. Sí, sí, claro. Claro, es que son dos cosas diferentes. O sea, los bancos de semillas sirven para preservar la semilla. Bueno, y ¿sabéis quién tiene uno de los bancos de semillas más importantes del mundo? Bill Gates. Claro, claro. O sea, desde hace años que es... Claro, claro. O sea... Jardín, más listo. Mucho más listo que Steve Jobs. Sí, bueno, gracias María por la presentación porque no conocía este proyecto y me parece importante y necesario en cuanto a que planteas la necesidad de que los ciudadanos adquieran un poder de conocimiento, de participación y, a ser posible, de decisión en materias biotecnológicas que se nos escapan pero que influyen en nuestras vidas. Me he quedado con una idea que apuntabas al comienzo en cuanto a esa dificultad que tenemos los ciudadanos para participar en un debate del cual no comprendemos los elementos que es muy característico en las tecnologías, en la ciencia y la tecnología. Y bueno, comentabas también la implicación del conocimiento científico con los elementos de la colonialidad, por ejemplo, como han ido de la mano el mundo colonial con el conocimiento científico. Yo me planteaba, no como provocación, sino me planteaba abrir el debate, si sería posible, si crees que puede ser interesante, abrir el debate incorporando otros tipos de conocimientos. Por ejemplo, hoy en día, a un concierto de música contemporánea van diez personas y la mayor parte son compositores o profesores de música. Y una dificultad por parte del público para entender la música que hacen hoy en día nuestros compositores. O, por ejemplo, en el arte. Muchísima gente va a una exposición. Al Guggenheim, por ejemplo, dice bueno, el edificio es muy bonito, pero no ha entendido nada. O la única referencia que tenemos del arte contemporáneo son los precios de las subastas. Es un mundo que recupera un poco estos esquemas, que es un conocimiento que está en manos de, bueno, puedes llamarlo élites o de personas que tienen un conocimiento especializado en el campo artístico. También forma parte de un mercado. Un mercado que no es nada anecdótico. No puedes comprar una obra de arte con cien euros. Necesitas muchísimo más dinero. Incluso es una inversión para un grupo económico. Igual el planteamiento que deberíamos hacernos es cómo habría que repensar todo el mundo del conocimiento, de la cultura, de forma que los ciudadanos podamos participar en todas las áreas del conocimiento. O sea, el ideal del renacimiento de una persona que puede participar de forma plena en la cultura de su tiempo en todos los campos es que no está a nuestro alcance, pero prácticamente ni en una sola área del conocimiento. A menos que dediquemos toda nuestra vida a especializarnos en una materia muy concreta, no podemos participar. Y solo en esa área, todas las demás quedan completamente fuera de nuestro alcance. No tenemos un problema con, quizás el problema estético, científico, el problema del conocimiento de esta época, bueno, Foucault le habría dicho que es un problema de poder, de poder en relación con el conocimiento, pero quizás podríamos plantearlo en términos del siglo XXI como un problema de una falta de socialización o de que haya una posibilidad de convivencia de las personas con el conocimiento, que ni siquiera sean las condiciones para que exista un debate, como comentabais ahora mismo, acerca de las patentes. Es un problema legal a fin de cuentas y porque el problema de decisión sobre quién tiene derecho a la propiedad intelectual de una patente, de una pieza de música, de un software, está en manos de un juez o de una persona dentro del estamento judicial que no tiene formación para entender la decisión que está tomando. Toma una decisión basándose en el código de comercio que estaba hecho para patentar tornillos. Hoy en día se utiliza ese esquema para patentar un código genético, para patentar una lechuga. O software, que es un encadenamiento escrito de ideas. ¿Cómo vas a patentar eso? Tenemos, o sea, ni siquiera una persona que debería tener un conocimiento específico para llevar a cabo su tarea social se le escapa de las manos ese conocimiento. Quizás este podría ser el debate porque podría parecer un poco... Bueno, yo es que tengo formación científica, entonces siempre parece que... Y es muy legítimo. Es muy legítimo que siempre hay una mirada crítica hacia la ciencia y hacia la tecnología porque es lo que más directamente influye en nuestras vidas. Una obra de arte nunca va a provocar que Ucrania sea inhabitable porque hay una explosión. Eso lo va a provocar una central nuclear que se basa en un conocimiento científico. Bueno, era simplemente plantear esta cuestión. Sí, 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 vamos, totalmente de acuerdo. O sea, más hermético que el mundo del arte, desde luego la ciencia no es más hermética que el mundo del arte, es igual de hermético. O incluso menos. Diría yo. Sí, o sea, un poco tengo que añadir, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate tú, tal y como están las cosas de lo que está pasando con la educación, pues ahí estamos creando barreras brutales. Sí, también me alegra que estaba pensando, no debe de haber nadie de ciencias en la sala porque siempre que hay alguien del mundo de la ciencia, me va ahí a matar, ¿sabes? Me dice, guau, qué suerte he tenido hoy. Hay gente en el mundo de la ciencia que transita por otras disciplinas, como parece ser tu caso. Yo tengo mucha esperanza en esos agentes híbridos para también abrir canales de comunicación. Porque es que si no es imposible. Y efectivamente el hermetismo del arte, ni tan mal, porque mira, en el fondo, pues mira. Pero el hermetismo de la ciencia tiene consecuencias muchísimo más importantes, como el hermetismo de la economía, porque a la hora de la economía todas las noticias que están saliendo en el periódico sobre la crisis de la deuda y demás. O sea, yo estoy de economía, yo no las entiendo, ¿eh? O sea... Que si, hace falta haberte hecho un máster en finanzas y yo creo que tenías bastante experiencia profesional en el tema para seguir el asunto, ¿no? O sea, que es otro ejemplo de una opacidad absoluta. Yo quería responderte un poco aquí a ti, porque en unas cosas estoy muy de acuerdo, pero en otras cosas estoy un poco de desacuerdo sobre el... Al final ahora estamos viviendo en una sociedad en la que la gente tiene el mayor nivel educativo desde hace mucho tiempo. O sea, esta charla, por ejemplo, no ha sido, para mí no ha sido... Yo no tengo ni idea de biotecnología, o sea, algo de lo que di en biología en el periodo de BUP y nada más. Pero no ha sido conocimiento experto, por así decir. Pero, sin embargo, estamos aquí 10, 15 personas. O sea, quiero decir que para acceder a esta charla no hace falta tener un máster en biociencia. O sea, lo que pasa es que hace falta tener un cierto interés. A mí el problema que existe no es que la gente tenga unos conocimientos de élite... No cultural, intelectual. Lo que hace falta es un cierto interés hacia otra cosa que no sea la cultura del centro comercial. Los centros comerciales están llenísimos. Uno se va a ver ahora y no solo el supermercado. Todo el de ese minicidad que está... Están llenos de gente. Al igual que otras actividades culturales que no sean... Bueno, otras actividades culturales, lo que hay es un poco interés por cansar la cabeza. O sea, no hace falta ser un supercerebro para acceder tanto a charlas como estas como a de divulgación científica. Puede haber, por ejemplo, Echenique o qué sé yo. Hace falta interés en eso. Lo que pasa es que la gente prefiere ir a casa a ver el Sálvame. Vivimos en... Es verdad, ¿no? No seguimos, pero vivimos en un país donde uno de los mayores... Uno de los programas donde tiene el mayor porciento de Sare es un cotilleo y es, vamos, la anticultura, la acultura, por así decir. Es gente tirándose, insultándose y tirándose los trazos a la cabeza. Lo que hace falta es un... Una... No sé si intentar volcar a la sociedad en que hay otro tipo de intereses. Que no sé... Yo creo que... ¿Desde dónde se consigue si no es a través de la motivación? Quiero decir, o sea... Cada uno tiene que empujarse a sí mismo a aprender un poco de todos estos sabores. Saberes, quiero decir. Luego otra cosa es el tío que lleva 5 o 10 años o 20 trabajando en biotecnología pues sí que va a tener un nivel brutal de conocimiento solo en este área. Pero yo creo que ahora mismo tenemos con Internet, sobre todo Internet y librerías o bibliotecas públicas, por ejemplo, como la que estamos ahora, tenemos un acceso a la información brutal y al conocimiento. Lo que pasa es que tengamos el tiempo y las ganas de invertir en ello. No, que... Bueno, que yo estoy en completo desacuerdo con lo que estás diciendo, pero bueno... No, que lo que me llama la atención... O sea, no creo... Y lo que veo es que no creo que es un problema de acceso al conocimiento sino de participación de ese conocimiento, de interacción. O sea, yo tengo acceso científico pero no tengo capacidad de modificar, participar e interactuar con eso. Tengo acceso a saber cómo va la economía, no tengo capacidad de interactuar, participar y transformar. Tengo acceso también a cómo funciona el poder, pero no tengo medios... O sea, tengo medios de... Al final, bueno, yo lo interpreto también en términos fucoltianos, hay un biopoder que se extiende que me impide... Esta esmergia, me impide interactuar. O sea, puedo acceder, pero si no puedo hacer nada más que acceder, si no tengo capacidad de liberar, de transformar, no hago nada. Entonces, directamente, ¿para qué quiero acceder? Bueno, pero por eso también intentamos abrir espacios en donde todo eso sea posible, que es muy importante, que sea posible compartir ese conocimiento y aprender entre todos y se puedan hacer pequeñas modificaciones que después repercutan en lo mayor, ¿no? A nivel al que estás. Quiero decir, tú con el conocimiento al que has tenido acceso, tienes una forma de pensar que te da las herramientas para poder luchar contra esa clase social superior, porque es una clase social, una élite política y económica que está tomando las decisiones, al igual que podía ser en el feudalismo, que es algo que no ha cambiado nada, pero todo ese conocimiento lo que te hace que tú puedas luchar, ya solo como individual, yo hablo ya como colectivo, intentando escapar de las imposiciones que te hace esa clase política. Luego, si el colectivo, si los movimientos en vez de individuos son colectivos, el efecto es mucho mayor, pero ya solo como individuo, gracias al conocimiento que tienes, porque si no lo tuvieses, serías como un cambesino en el siglo XII, viviría temeroso de Dios y no tendrías, o tu vida sería muy cerrada y no podrías hacer nada porque estaría mal, gracias a eso, al conocimiento, ya sabes que hay otras cosas y que puedes actuar en conocimiento, al menos en maneras que a ti te afecten, como por ejemplo, voy a guardar las semillas de este tomate porque no quiero que desaparezca, y ya estás combatiendo en tu escala individual este tipo de políticas, de que solo con el mero hecho ya de enfrentarte a las decisiones que se toman en una clase social superior, que es la que mantiene el poder. Otra cosa es que haya una revolución colectiva, que yo creo que es la palabra, de tomar todo ese tipo de decisiones, como, yo qué sé, como en el siglo de 1779 fue la de actuar contra el antiguo régimen, o en el principio... Bueno, revolución que dejó fuera a la mitad de la población que somos las mujeres, dicho sea de paso, no, por recordar, lo que me parece importante es recordar, no, no, claro, sí, pero... Declaración de los derechos del ciudadano, y literalmente, no era el masculino neutro, ¿sabes? O sea que... No, es que te estaba yendo a hablar y estaba pensando en el... Sabes, en cuanto... Que es un tema súper actual, pero en los procedimientos, revolucionarios, ¿no? Y en los... El propio Lenin dice que la revolución, o sea, la revolución la hace la... El proletariado a través, gracias a la dirección de unas élites... Unas élites, ¿cómo es la palabra? A través de unas élites políticas, guiadas por unas élites políticas, esa es la frase. Sí. No, lo que quiero decir es, es que... Por ejemplo, con todos estos temas que tienen que ver con la identidad sexual, por ejemplo, el caso está muy claro, ¿no? O sea, igual lo importante es generar espacios de empoderamiento personal. O sea, que quiero decir que cuando se constituye, como suele ser el caso en los procesos revolucionarios, un sujeto colectivo, y ese sujeto colectivo es el depositario de la nueva verdad que toca, siempre se dejan fuera otras cosas, ¿no? O sea, desde luego que es necesario tener acceso al conocimiento y poder actuar sobre el estado de cosas, pero yo creo que también tenemos que empezar a imaginarnos formas diferentes de relacionarnos con... tanto con el conocimiento como con el poder, ¿no? O sea, no perder nunca de vista que podemos estar completamente equivocados. A lo mejor los de las patentes tienen razón. O sea, nos están invitando a que nos vayamos a tomar unas cervezas, ¿no? No, es que me parece... No, me parece importante no perderlo nunca de vista. O sea, yo soy una persona súper apasionada y súper... ¿Tiene más dinero? ...extremista. Pero tiene más dinero, seguro. Pero es importante... O sea, cuando ponemos en marcha procesos colectivos, nunca perder de vista las singularidades, nunca, nunca, nunca. Y mantener la duda respecto a nuestras ideas, porque... O sea, los eugenetistas estaban convencidísimos, lo hacían por el bien de la humanidad. La duda es que no se veía la sospecha. La sospecha. La sospecha. Sospecho que estoy equivocada. ¿Sabes? Decírtelo todos los días, lo que decían, no, 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 no. Bueno, pues entonces cerramos. Oye, muchísimas gracias por el debate. Me aporta muchísimo... Compartir esto y ver cómo se recibe, cómo se reacciona y tal. Y bueno, pues eso, os animo a comprar y o descargar el libro cuando salga. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.